No vamos a decir que es un deporte de equipo, al final es el tenista el que está solo ahí en la pista, pero la fortaleza de Nadal es la suma de piezas que se han hecho imprescindibles. La mayor responsabilidad la de Carlos Moyá, entrenador principal, ex número uno del mundo. Juntos levantaron la primera de las cinco Copas Davis que lucen en el Palamares de Rafa con los 21 grandes y los dos oros olímpicos, el de dobles en Río, formando pareja con Mark López que acaba de incorporarse al equipo. No ha estado en Australia Francis Roche, la tercera pata del equipo técnico. No ha estado, no está desde 2017, contigo empezó todo, Tony Nadal, centrado ahora en la academia. Una trayectoria sustentada en la fortaleza física y se apoya en el trabajo del fisio Rafa Maimó, el preparador Joan Forcadas y el doctor Ángel Ruiz Cotorro, el responsable de acercar a la cuarentena una carrera asediada por las lesiones. Otro extenista, ganador de 11 títulos de Carlos Costa, ejerce de representante Benito Pérez Barbadillo, es el enlace con los medios de comunicación y su familia, sus padres, su hermana y su mujer María Francisca, cierran el círculo del entorno emocional de un campeón mucho menos individual de lo que parece. ¡Gracias!